Advertencia Antes de hacer estas cosas, siempre se hace una copia de tu guardado Los guardados en este caso en Drastic se encuentran en la carpeta Backup Pero también se puede hacer un Save State Porque es que se puede escacherrar la partida y no poderla recuperar Hey, ¿qué tal estás? ¡Animalito o animalita! Yo soy Doshanberg y hoy te voy a mostrar, como ves aquí, a cómo conseguir el Nukin Stone en Drastic Solo en Drastic Si tú tienes PC o otra cosa, pues te voy a dejar el vídeo que hice en el que explicaba muchos más métodos por arriba Porque obviamente esto es solo para los que tenéis solo, absolutamente solo, móviles Y ya está Me había pedido un animalito, lo dejaré por pantalla Y aquí estoy para ayudar Antes que todo, quiero decir algo muy importante Y es un grito de esperanza para todas las personas que me pedís vídeos de hacer no sé qué, no sé cuántos Y es que como ya verás, vamos, subo vídeos cada un día, cada dos No sé, por eso suscríbete para ver los siguientes vídeos Porque es que dentro de poco también voy a traer un vídeo súper guapo De cómo hacer que se vayan tus vecinos Y después también quiero dar saludos Así que venga, aquí van a empezar los saludos El segundo es para Luis Ángel Soto Y el tercero es para Diego que no me ha pedido Pero ya lo habéis escuchado, este vídeo no puede recibir dislikes Solo se merece likes y suscripciones Y bueno, ya después de esta introducción Voy a enseñarte a cómo conseguir esa cosa tan maravillosa El vídeo a dejar son tres códigos Que yo recomiendo, aunque se puede en verdad poner todos Y esta y en verdad darle a los tres Y que funcione el que sea De hecho, voy a ir ahora al vídeo Y os voy a enseñar a cómo copiar correctamente los de esos Bueno, como verás aquí en un comentario fijado Dejé hace en el otro vídeo Que ya hace un mes, parece ayer Bueno Se puede dar una captura de pantalla Le tienes que dar para copiarlo Que se le da al menos aquí Yo tengo un Xiaomi Le tienes que dar al botón menos de volumen Y al de apagar A la vez No, y ahora nos vamos a ir al Translate Google Bueno, y aquí pues vamos a darle A que detecte que eso, que vaya a ser el español De esto Le vamos a dar a importar Le damos a importar Y después ya, pues, vale Cogemos De aquí, como ya se ve Nos ha detectado los códigos estos Le damos aquí A ver, se me ha puesto mal Bueno, podemos darle Lo ves A ver Ya está, se cogen todos Y aquí ya salen, ¿no? El 1.1 Que estos son las versiones de Animal Crossing Si esto lo puedes ver A lo mejor en tu room Ponen el título del nombre Apenas, vamos, si lo has cambiado Para que sea más corto Como yo normalmente hago Pues entonces no vas a poderlo ver Y la verdad es que no sé cómo ver El... Si es el 1.1 El 1.0 O lo que sea Pues bueno Es la versión de Animal Crossing Si tiene la actualización o no El 1.1 aquí Yo voy a elegir el EU Porque pues el EU Es el español El de España El de Francia Y todas esas cosas Como de la región Europea Si tú tienes la USA Pues obviamente Vas a tener que elegir Entre el 1.0 El 1.1 Pruébalo Y el que te funcione Te funcionó Yo voy a coger esto Lo voy a copiar Y yo en verdad ya lo tengo Pero bueno Lo voy a hacer otra vez A ver Y ahora vamos a darle A ver A Aquí Vamos a la menú Vamos a ponerle Custom Chats Aquí ya verás Que tengo un montón De esto Porque había estado probando En código Vamos a pegar el de eso Y el name Voy a ponerle ahora Un nombre De esos básicos Ahí Vale Y después le damos A enable chat Me ha dado un error Porque ya lo tengo puesto Obviamente Uno de estos Se leo Creo que es Y por si no lo tienes Porque normalmente Creo que viene Esto desactivado Tienes que ir a opciones General Y tienes que darle aquí A enable chat No habilitar No sé Si estuviese en español Saldría habilitar Trucos O algo así Y ya está Le das ahí Que salió a su en azul Volvemos al juego Y ahora Cuando De eso No sé Creo que me va a salir Ya en verdad Ya de por sí Creo Aquí A ver Bueno ya está A ver Ya me la he dicho Está Y bueno Pues si no te sale Te metes en Bueno A ver Creo que te va a salir A la primera Ya de por sí Pero si no Pues por si acaso Puedes probar Si no te sale Metiéndote en algún sitio En la casa O en el museo Que en el museo Es muy fácil Vamos Y te sale Si ya está Y te va a salir En el inventario Y si no Pues pruebas con otro código Así poco a poco Y a ver Te va a salir Una de esas En el primero Da igual que aquí Tengas una fruta O lo que sea Vale Que eso lo veis Se va a crear otro De hecho Mira A ver Bueno Ahora tenemos Un montón Tengo tres de esos No te va a salir Nada Y esto Yo me creía Que no se podía Poner en las casas Pero si lo pones En tu casa Tirado Si entras Y sales No va a salir Ahí el nookistón Así que No te preocupes Que por esa cosa No se te va a crashear El juego Ni nada Esto es tan solo Para echarlo Una vez En el sitio Donde quieras El nookistón Y ya está Y si vas a tener Dos Tiendas Del Tumnook El nookistón Y el bazar Y pues Lo tienes que dejar Vale En un sitio No lo vayas a dejar En cualquier Por ejemplo Aquí en la orilla Del mar Vale Para no poder entrar En el de eso Dejar en un sitio Donde se pueda entrar Porque ahí es donde Se va a quedar Yo lo voy a dejar Mirad Y también No pongáis Por ejemplo Si vais a poner Más de uno Por favor Que sean Parcelas distintas Aunque bueno Esto ya es un poquito Más complicado De saber Así que mejor Pon tan solo uno Y ya está Porque es que Obviamente algo Que es difícil De explicar Un poquito Difícil Para alguien Que no esté Dentro del mundo De esto De Que al videojuego Y cosas así Vale Vamos a ponerlo Y vamos a ponerlo Por ejemplo Aquí Voy a dejar Este Y bueno Vas a ver Que no sale Absolutamente Nada Pues lo que tienes Que hacer Es para que Cargue de nuevo Tienes que irte Y meterte En alguna casa Aunque yo Voy a ir ahora Al museo Y vuelvo Y os enseño Como hacer Y esa cosa Bueno Como ya ves Se puede ver Esa cosa Yo lo puedo ver Porque no estoy Ni ciego Ni nada Y puedo ver Ese gran edificio Ese gran edificio Ahí es el Tumnuk Y bueno Por poco Un árbol Me tapa la entrada Vemos que El Tumnuk No ha elegido Un buen sitio Para ponerse Porque vamos Está media tienda Rosando el agua Vamos a ver Ahora si se ha puesto Una piscina Algo Y bueno No Y si te preguntas Por qué Está Sitios vacíos A ver Alguien que Normalmente Este viendo esto Será Porque ya Tendrá El Tumnuk Total Casi totalmente Sentido Que solo le falta Esta reforma Y ya está La última No hay Y solo le faltan Algunos productos Bueno Esto pasa Porque lo que carga En verdad Es el La tienda Que tenga Si por ejemplo Yo tengo ahora El crani La primera El bazar Ese chiquitito Que es una porquería Y entonces Pues solo me carga Aquí dos herramientas Y vamos Lo que haya Vale Si me meto En el crani Porque me puedo meter Obviamente Me va a salir También lo mismo Y bueno Aquí Por cierto ¿Por qué no me ha apuntado El uniforme? Bueno No me puede subir No puedo subir Vale Pero se puede hacer De todo Puedo entrar a la peluquería De todo A ver si puedo entrar Y eso No me puedo hacer Ningún peinado Porque no tengo Dinero Pero da igual Bueno Como veis Es totalmente funcional Y esto Se merece Un gran Pedazo De suscripción Y después También De like Bye